Música Rendamos fuego del Espíritu Santo Para encender nuestro espíritu Que caiga la unción de nuestro Dios Para amarnos y ser felices por siempre Oh Jesús Ven Espíritu Santo Te vamos a adorar Ven Señor Jesús Te daremos todo Oh no Música Rendamos fuego del Espíritu Santo Para encender nuestro espíritu Que caiga la unción de nuestro Dios Para amarnos y ser felices por siempre Oh Jesús En Espíritu Santo Te vamos a adorar Ven Señor Jesús Te daremos todo Oh no Música 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 Música